Que haya cambiado el meta y que no se dependa tanto de la utilidad y que se pueda jugar a más para allá. Sí, además es algo que muchos equipos hacen y bueno, personalmente yo lo he hecho de cuando entrenas al final y tienes una semana a lo mejor de entrenamiento en la cual no te están saliendo las cosas, sueles coger a lo mejor a equipos de menor tier para, vamos a decirlo así, bustearte el ánimo. Porque si estás jugando contra Penta no les estás ganando y luego juegas contra el otro no les ganas, pues tienes que jugar a lo mejor contra Perrimengui para bustearte un poquito más el ánimo. Cosa que también puede salir Rana y puedes perder contra Perrimengui, que suele ser muchas veces también lo que puede pasar. Bueno, estamos hablando aquí de esto y tenemos delante un Rooko Wana este. Ya empiezan los baneos, ya empieza la seriedad, Jink, Nomad, Betos parecidos a los que veíamos en el primer café del día, pero en ese café se iba Tache en lugar de Jink. Ese Jink claramente es un target ban a Kowana, a Gorgona. Sí, totalmente. Al final sabemos que Gorgona es uno de los personajes que sabe utilizar, en realidad Gorgona que no sabe utilizar a ese jugador, pero la Jink sabemos que hace mucho daño y de momento el equipo de Kowana que baneaba a esa Nomad y esa Valkyria, con lo cual información que se pierde. Y ojo con el ban de Jägger por parte del equipo de Rogue, que no nos esperamos para nada, sobre todo después de haber baneado esa Jink, ¿no? Es lo que te digo, Esti, realmente a Rook le beneficia que se juegue cero a utilidad. Es un vamos a pegarnos aquí, vamos a jugar un poquito de Frost, un poquito de locura, y ya veremos qué pasa y no me parece una mala idea por parte... Ojo, Grizzly con Glaz amenazando. Y lo que te iba a decir de Gorgona, Gorgona en la foto del roster salía con cara de... ¡Cagaste! ¡Vane a Jink! Tranquilo, te saco montaña. Capaces. Sí, vemos el cambio por parte de Grizzly, al final Glaz en este mapa es un pick muy complicado, te puede salir bien como te puede salir muy mal, entonces se lo van a quitar, se van a poner esa llana que recordemos tiene en las granadas, tiene esa Gon-6, que para los que digáis que acabas de decir, no entiendo el inglés, es la pistolita que tiene un solo disparo, pero puede romper utilidad, puede romper trampillas, puede romper castles, o sea que es útil, ¿no? Que es al final el arma que acaban de meter el equipo de Ubisoft en esta nueva SISO. Sí, alguno habrá escuchado Gon-6 y habrá dicho, ¿eso tiene que ver con mis drops? ¿Afecta de alguna manera? ¿Tú hay que dar Gon-6? ¿Eso en qué afecta a mis drops? Es la pregunta que estás haciendo la gente. ¿Exclamación? ¿Exclamación qué? Tranquilos. ¿La exclamación que tengo que poner en el chat cuál es? ¡Ojo! Espérate, que vemos a Aces técnico de sonido. ¿No te funciona el subwoofer? Tranquilo, te pongo un Heavy Light. Nueva generación, además, ¿eh? Nueva generación. ¡Pentacular! Eso hace que retumben los bajos, que los agudos se pongan más tontorrones y que Corey intente hacer Spawn Pick al son de la melodía de Aces y su maestro. ¡Ojo! ¿Has visto el fondo que tiene Corey? Dando un poquito de patrocinio al equipo de Rogue. No sé si lo has visto, que es como el típico fondo que tienen al final cuando te entrevistan. Pues lo tiene ahí puesto en su casa. ¡Ole, Corey! Bueno, Next Level, Be Jordan Spain Nationals, que tiene en la segunda pantalla el loop de patrocinadores de Movistar Raiders. Es verdad, es verdad. Me di cuenta otro día, es verdad. Pues, Sloth, dime, dime. Guiños, guiños. Hombre, al final, si estás en un club, pues hay que tratar bien a los que te pagan. ¿Cómo lograr no salir de un equipo sin tener que vender a dos de tus compañeros? ¡Bien, Sloth! Acabando con Leon, Jitz, y Refresh por parte de Crying, que aparece. Ahí tenemos también con otro, con el fondo, con el roll-up del equipo. Cuatro para cuatro, fuera Leon con Mute, fuera Sloth con As. Sí, en el momento que caen ya estos jugadores, cae Leon, cae Sloth, con lo cual pierdes esos tres pepos que tiene el As. Y ahora mismo que vemos a Crying, que ha rotado completamente hacia la zona de blancas, consigue una kill, se iba para atrás. Y vemos a Corey, que tiene esa melusi, fíjate qué inteligente el maestro, cómo sube ese maestro hacia arriba para que no puedan romperlo. Anarkic se tiene que subir a la mesa si quiere romper ese Evil Eye, y es muy inteligente eso. Y lo hemos visto ya muchos jugadores, cómo juegan ese maestro hasta que le tiran el PEM y una vez que lo tiran, lo suben para que no puedan romperlo. Con lo cual, muy inteligente aquí el jugador de Rogue, ese Aces, que además de ser técnico de sonido, también es técnico de imagen. Por cierto, hay que tener en cuenta que Kendrew está hablando mucho entre ronda, y Kendrew, yo tenía información de que era el nuevo IGL, el IGL de este equipo de Kowanna la temporada pasada en Challenger, era Kayak. Y ahora con la llegada de Kendrew parece ser que es el exjugador de Navi, el que es el IGL. Vaya tortón ahora por parte de Grizzly, Aces, pero estuvo atento Rips para recoger el injure que dejaba a sus compañeros, un 3 para 3. Este y queda un minuto, Kowanna tiene tiempo para ejecutar perfectamente. Sí, tiene mucho tiempo, pero es que Kendrew le da igual, porque Kendrew quiere entrar a ir a Selma, porque se acaba de dar cuenta de que no podía encontrar la kill, Corey, que hace la kill sobre Kendrew. Y esto que ahora mismo se le pone un poquito más complicado al equipo de Kowanna, porque no tiene cómo romper esas miras, no tiene cómo romper esos espejos de mira. Y Anel Kiki tiene que pusear poquito a poquito la barra, vemos que no consigue encontrar ninguna kill, vemos también tumbado en esa zona de baño al jugador, vemos que encontrará la mira, le tiene que entrar en esa zona de cóctel. Y Polo, esto, 27 segundos, y lo tiene muy complicado el equipo de Kowanna. Y el Sedax, que lo han vendido por completo, Gorgona con la baja de Corey, se queda 1 para 2, Kraying, gana la primera, ya es un 1 para 1. Kraying contra Gorgona, opia el Sedax, pusea la zona de nevera, quiere comerse al jugador en tablas, el trade que no lo va a acabar ganando, quiere jugar aquí al pilla, pilla. El jugador alemán, pusea Gorgona, se esconde Kraying, sale corriendo, no hay Sedax, sigue corriendo Kraying, corre, 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 muerto, se lo acaba llevando con la escopeta Gorgona, ronda para Kowanna. Se ríe el equipo de Kowanna, pero salió bien una ronda que pintaba muy mal. Como se nota que Gorgona se podía hacer ese clutch, cama hecha, significa que es hombre de bien, hombre que puede hacerse estas jugadas, y efectivamente que lo consigue. Además, muy inteligente Gorgona, como abría en esa zona de meeting la parte de la izquierda, porque se pensaba que iba a hacer la rotación hacia la zona de meeting, y lo conseguía muy bien por parte del equipo de Kowanna, que pone la primera ronda en ataque, recordemos, ataque en café. Buena ronda por parte del equipo de Kowanna. ¿Cómo jugar un clutch cuando tienes miedo, Esti? Sal corriendo. No vale siempre, porque hay que tener en cuenta que depende de que el equipo rival no tenga Sedax, ¿no? Porque es un problema. ¡Ojo! Antes veíamos Ban de cero en el mapa de Chalet, y ahora lo va a coger Anarchic. Sí, ahora que se coge Anarchic, ese cero, lo veíamos como tú bien comentabas, Ban en el mapa de Chalet, Ban raro, que no nos esperábamos para nada en ese mapa. Y oye, también hay que hablar, no estamos jugando Chalet, Polo. Necesitamos buscar un Chalet en este último partido, en este G2, un Chalet, yo creo que entra fresco para terminar esta... Me parece a mí que Saz dice, me parece muy bien lo que dices, tal cual, pero yo no quiero jugar Chalet. No veo a Saz pillando. Bueno, no lo sé. ¿Qué? A ver... No lo sé, la verdad. No, puede ser, puede ser. De momento lo que vemos en Saz es colocar esos mutes que... Mira, la que me estoy dando cuenta, todo el mundo de Rogue sí que tiene puesto en la parte de atrás esa... No, esa... ese cartel, ¿no? Al final. Craying, el problema es que no le tapa el ángulo, ¿no? Craying que tiene ángulo demasiado, demasiado grande. Craying que está en el salón de una mansión en Berlín, y claro, no le tapa, ¿no? ¿Y Gorgona qué? Oye, hay que decirlo, Gorgona es comiendo chicle, que es algo que, bueno, oye, te puede desestresar también. Igual le relaja. Claro, por eso, por eso, si es que hay mucho... Leí un ensayo científico que decía que si estudias comiendo un chicle de cierto sabor y luego en el examen comes un chicle del mismo sabor, tu cerebro lo asocia y te cuesta menos recordarlo. Craying que recuerda cómo matar con C4, se ha instalado el pack, el DLC y mata a Sloth, que lleva dos rondas un poco con el pechito este a baja temperatura. Sí, lleva dos rondas que no consigue hacer bajas, solo conseguía esa primera que habíamos sobre la zona de puros, pero no terminaba de impactar, de hacer más impacto en la ronda. Y de momento lo que sí que está haciendo es el Rogue, ¿no? Que se vaya hacia la zona inferior, se vaya hacia la zona de punto una vez que tienes esa kill, aunque quedan dos jugadores todavía jugando en la zona de cóctel, que parece ser que Gorgona no quiere limpiar. Vemos ahí como ahora, fíjate, rotación inteligente por parte de los defensores, cogiendo, vendiendo la zona superior, vendiendo la zona de cóctel, pero se van a esa zona de trenes, con lo cual es inteligente aquí los jugadores de Rogue que van a perder mucho más tiempo todavía. Pues sí, van a perder tiempo en limpiar nada, precisamente, ¿no? Esa es la parte buena. Aquí el equipo de Kowana que no va a limpiar absolutamente nada. Crying con la baja de Grizzly y esta ronda tiene mejor pinta para Rogue, que sigue aguantando en punto. Recordemos que son ellos mismos los que se han complicado el lado de defensor con el baneo de ese Jagger Anarchic, que fuese a Anarchic, que gana la zona de pastelería, zona que en otros partidos hemos visto que es un 14, aquí no lo van a hacer, y qué posición tiene Gorgona, ¿eh? Sí, posición al final que es clave, sobre todo si quieres cortar... Un momento, ¿están abriendo con el Ace? Vale, no, no, lo había visto raro, digo, ¿están abriendo con el Ace en una zona superior? Pero no, no, están abriendo... Fijaros qué guapo y qué inmersivo que cuando se ha puesto Anarchic a mirar la cámara de cero, se le ha puesto la cara verde porque la pantalla se iluminaba de verde. Me ha parecido un momentazo. En serio, no me he fijado. Ha tirado de cero, se le ha activado y se le ha puesto toda la cara verde. Yo diciendo, tío, que está en mitad del Splinter Cell aquí, jugando tranquilamente. Un poquito de Sam Fisher Style. Cuidado, ¿eh? 10, 30 segundos. Utilizando, además, la plancha. Le ha dado a Kawana por utilizar cosas raras, pero al final lo que funciona es lo de siempre. Ángulo típico de Kory para acabar con Anarchic. Ventaja para Rogue más amplia aún después de la baja de Leon Yitz. La flash que se falla por parte de Gorgona. También la segunda. Un poquito de rubber banding. Se queda solo Gorgona contra cuatro. Gorgona contra el mundo y también contra los problemas con las ventanas. Es si Kory que le mata. Sí, Gorgona que no terminaba de meter esa flash en la zona de radio. Le tenía que echarse para atrás. También te digo que estaba en un 4 para 1. Con lo cual, clutch complicado para este jugador. Que de momento no nos ha sorprendido con ninguna gente rara. No nos ha sorprendido con ninguna... Iba a decir una jink, pero está baneada. Pero no nos ha sorprendido ninguna montaña. Blitz. A lo mejor una gente, yo que sé, glaz. Algo que no estemos acostumbrados a ver. De momento que se está ciñendo al uso de back. Que también hay que decirlo, no están jugando con el sledge. No están jugando con el sledge. Que suele ser a lo mejor el pick más visto en este mapa de café. Juega con ese back porque así puede jugar también de abajo arriba y de arriba abajo. No tiene que solo jugar de arriba abajo. Y oye, de momento que no está funcionando este pick. Excepto en la primera ronda que oye, con esa escopeta que conseguía matar al jugador de Rogue a este crime. Pues sí, ronda importante para el equipo de Rogue. Para poner el empate a uno. Para también un poco frenar el ímpetu de Koguana. Y por cierto, en este final de ronda hemos visto un poco de drama con la ventana. ¿Sabes cómo se llama el pánico a las ventanas? Escombofobia. Escopofobia. Que lo tienen ahora los fans de Koguana y el propio Gorgona. Y cualquier usuario de Google Chrome que tenga 4 gigas de RAM o menos. La RAM funcionando... No te preguntan mucho sobre PCs. A ti, Polo. Sobre... Oye, 8 de RAM voy bien. Sí, hombre. ¿Me tirarán cuántos frames si pongo esta gráfica del año 2002? Tú, lo sé yo, ¿eh? Está complicado. A lo mejor hay un estudio si haces la cama o no. Y la cantidad de frames que toca. Hay un estudio que dice que si haces la cama, el día te va mejor. Porque ya empiezas con una cosa cumplida. Con una tarea cumplida. Yo escuché que la gente que no hace la cama es un tanto por ciento más inteligente. Era datos que no tienen nada que ver, pero que se daba el hecho. Que si no haces la cama eres más inteligente. Y eres más limpio. Porque los ácaros no se te acumulan en la cama. Yo soy pro no hacer la cama, la verdad. Yo también. Lo que pasa es que no vivir solo. Y en el streaming a mí me obligan a hacerla. Cuando no la hago me dicen, no, no he hecho la cama. Es como, tío, o sea, tú tampoco, ¿sabes? No te vengas aquí, no te la tienes de lista, crack. Vienes a mi casa, insultas a mi familia, te metes con mis costumbres. Y cuidado con Leon Gitz, ¿eh? Al cual le han tocado la ventana, ¿eh? Le han timbrao. Parece el rubio en Andorra. 50% de vida para Leon Gitz. Acaban de rematar Anarkic y Grizzly con las bajas para remontar la ronda después de la Open Death que sufrió Sloth, rotando a puro C4. Sí, Grizzly que ya tiene que entrar por esa zona de trenes. Vemos también el ángulo que tiene Aces jugando en esa zona de cóctel. Y fíjate cómo Grizzly se está esperando el pusho agresivo por parte del jugador de Roggenweb que está en esa zona de trenes. Pues vemos a Aces que no consigue impactar el dron, con lo cual el dron coge mucha información y un minuto 40 ronda muy tranquila por lo que estamos viendo por parte del equipo de Kogwana. Contrasta, ¿no? Con lo de antes, ¿no? Ahora pone en fase pasiva después de un inicio de ronda fulgurante y después también de contrastar un poco la agresividad de Rogue, que también se estaba pasando un poco de ese ímpetu. Y ahora vemos fase pasiva, tranquilidad. Le daba tiempo incluso a Aces a colocarse las gafas, ¿eh? Que estaba jugando ahí entre barras. Y es una situación delicada. Y vemos que le van a sacar con todo. Sí, vemos ahí cómo ya está utilizando ese back, que por lo que justo además decíamos antes, ¿no? Por eso está jugando el back, porque puede jugar de abajo arriba, no solo de arriba abajo. Y de momento que está intentando buscar a ese maestro que no encuentra. Así que ve las balitas, pero no termina de verle del todo. No termina de encontrar esa posible kill. Y Aces que lo está jugando a la perfección, porque está haciendo perder muchísimo tiempo el equipo de Kogwana, que no termina de encontrar esa kill. No, no. Y que está ganando tiempo en una posición de lo más típica. Pero no dan con la tecla Rips, que se va a morir más. Ventaja numérica para Kogwana, que va a dejar a un jugador injured. Lo remata ya Grizzly Abnade. Intento de moverse de Aces, que se queda solo uno contra el mundo. Le acaba cortando Grizzly. Rondón de Grizzly. Y ronda para Kogwana, que está atacando de lujo. Sí, Grizzly que conseguía el 4K en la ronda. Kogwana, que como tú bien comentas, está atacando de lujo. Y sobre todo, está atacando con mucha tranquilidad. No vemos como, por ejemplo, sí que en otros casos de otros equipos. O por ejemplo, en este café que veíamos anterior de Empire contra Virtus.Pro. Que veíamos como había mucha más tensión al final de la ronda. Como había mucho más caos. En este caso, no. En este caso, vemos a un Kogwana mucho más tranquilo. Limpiando bien las zonas. También hay que decirlo que ese Grizzly con ese 4K que conseguía. Facilitaba mucho esta ronda para el equipo de Kogwana. Pero oye, diferencias entre los equipos. Sí. Y sobre todo también porque me da la sensación de que Kogwana tiene claro cómo juega Rogue. Porque tampoco ha cambiado mucho el estilo de juego con la llegada de Crying. Sigue siendo Rogue con Crying por Karcheca. Pero es el mismo jugador. Quizás un poco más agresivo Crying. Pero la idea es la misma. Crying, de hecho, está siendo de lo mejorcito de Rogue en el día de hoy. Y nos recuerdan que está la skin de Tachanka. No vendría mal un poquito de autopromo, ¿no? De Rogue. Ya que el partido no está yendo bien. Al menos juega tú un Tachanka, ¿no? Y sin ganar la ronda, Esti, se van a poner a jugar en biblioteca y en chimenea. Lo cual a mí me parece una red flag de que las cosas no están yendo del todo bien para el equipo de Rogue. Sí, complicado, ¿no? Y sobre todo porque si te están ganando esos ataques de la forma que lo está haciendo el equipo de Kogwana, pues te puedes plantear muchas cosas. Y lo que vemos, por lo menos, es a un Rogue que... Ya, me loco, pero está algo cambiado, ¿no? Porque vemos a ese Leon Gids jugando con el Pulse que no nos tiene muy acostumbrados. Vemos también, a lo mejor, a ese uso de la mira, ¿no? Que en el mapa de café sí que es verdad que tampoco estamos acostumbrados a verla, pero, porque está baneada, pero, bueno, ahora que la vemos no están terminando de gestionarla correctamente o no están terminando de saberla utilizar, con lo cual le está permitiendo al equipo de Kogwana, pues, encontrar más zonas. Es que, claro, ahora, ¿qué estamos viendo de Rogue? Que las rondas en las que consiguen estas primeras open kills... Por cierto, me acabo de dar cuenta de que Isses tiene un tremendo tic con colocarse las gafas, ¿te has dado cuenta? Ya van dos, tres veces que lo he visto en cámara. Lo he visto ahora, pero no me he dado cuenta que lo había hecho también antes. Sí, ya van tres veces que lo hace. A ver, que entiendo que está en un momento tranquilo de la ronda, pero como te pillas tú en mitad de un clutch, te deseas colocar las gafas, pues... Mira, mamás y manos, se va a ir Isses. Sloth, que está dando una de cal y dos de arena, ¿eh?, de momento en el partido. Sí, las gafas de Isses que hay se las estaba colocando en esa rotación que estaba haciendo hacia la zona de piano y fíjate, León, que ya tiene toda la información. Oye, raro es que con la información que te está ganando León Gitz te hayan matado de esa manera, sobre todo porque sabes que ya están en la zona inferior de rojas. ¿Cómo rota? ¿Cómo rota cuando ya sabes que han dropeado? ¿Cómo rota cuando sabes que te van a coger puros? ¿Qué hace? Isses que se equivoca, no está teniendo el mapa. Isses, no sabemos este y si algún amigo suyo estaría apostando en el partido. Sí, esperemos que no, sobre todo porque serían muchos problemas para Isses y para el equipo de roja. Y oye, cuidado con el C4 que no va a caer León Gitz. Vemos que el mapa no está terminando de sabérselo correctamente y es un poco porque hablábamos antes, ¿no? Que no estamos acostumbrados a ver a este León Gitz en esa posición de pulse y lo acaba de demostrar con esa verticalidad que acaba de intentar hacer. Steve, por favor, que estaban en piano al lado de la pared. ¿Qué? ¿Cuántas horas le echa Isses al juego? ¿Para que no sepa eso? Bueno, ¿cuántas horas le echan León Gitz? Rips y Kendrew. Rips que mata a Kendrew Sloth. Y Grizzly con las bajas por parte de Kowana y es un 2 para 4. Corey y León Gitz intentando aguantar una ronda que, de nuevo, tiene mucha pinta de irse para Kowana y el nuevo Rowe con el mismo problema endémico del viejo Rowe. De momento el equipo de Rowe que tiene muchos problemas y que tiene injure a ese back. Esperemos a ver si consigue la kill sobre el jugador que está injure. Vemos como Corey falla las balas. No consigue encontrar la kill. 40 segundos de tiempo. Y ahora León Gitz que está cogiendo toda la información de la zona de baño. Veremos a ver si Sloth intenta coger las kills porque, fíjate, oye, Kowana muy tocado de vida. Kowana ha tocado, pero claro, realmente tiene que matar solamente a dos jugadores que no tienen C4 y que no están en roles muy cómodos ni Corey ni León de cara a buscar los trades que tienen que hacer en el futuro. León Gitz rotando, buscando al jugador de la escalera. Fastpick por parte de Sloth que va a salvar la vida. Ahora no, una bala de León es suficiente. Ya es un 2 para 3. Cuidado porque Corey lo arregla. 10 segundos y están en 2 para 2 este y esto se puede ir para cualquiera. Sí, de momento que vemos ahí a Grilly que empieza ya a hacer el plante. Gorgona que le está cubriendo a la perfección y cuidado porque Corey tiene que entrar. Corey que tiene que hacer la kill. Gorgona que lo hace. Gorgona que hace la doble. Se consigue hacer la doble mocha contra los jugadores de Rogue y esto que pone la ronda para el equipo de Kowana. ¿Cómo está, cómo está? De Bulgaria con amor. Ha llegado Europea en League para quedarse. Poníamos el foco este en Gorgona y Sloth y de momento están respondiendo. Vaya rondón de Gorgona le dice el que va a plantar. Cúbreme y dice Gorgona. Fácil. Ha tenido que hacer un 180 para matar a ambos pero consiguió sendas bajas y ahora fíjate cómo se ríen. Qué buen rollo, se lo están pasando bien. ¿Dónde están los nervios? Es que, mira, esto el otro día lo estábamos hablando. El hecho de tener un equipo que te lo pases bien mientras que estás jugando puede marcar la diferencia. Y algo que, por ejemplo, no estamos viendo en Rogue y no hemos visto en todo el segundo stage era esa... Bueno, pasártelo bien, ¿no? Vemos las caras serias de todo el equipo de Rogue mientras que el equipo de Gorgona está sonriente. Hasta Kendryu está sonriente. Cuidado. Claro, es que lo piensas y al final los equipos que juegan tan serios y que no disfrutan, al final... Por sensaciones diría que estadísticamente tienen peores resultados. Por ejemplo, el mismo Movistar Raider de esta season, que se nota que no se lo pasan bien, que gana rondas y no lo celebran. Contrasta mucho con otros rosters que, a pesar de que el partido vaya mal, pues tienen su momento de disfrutar y cuando va bien, pues se lo gozan increíble. Y es la diferencia, ¿no? Que estamos viendo aquí. Un equipo que está jugando a disfrutar, que está pasando por encima a Rogue y un equipo que parece que jugar para ellos es un marrón. Sí, yo creo que no le estamos viendo con... No voy a decir con ganas, pero no le estamos viendo por lo menos disfrutar de este partido. Y eso es algo que puede marcar la diferencia, sobre todo porque estamos jugando en Café. Recordemos que Café es un mapa que, presuntamente, es más defensivo que atacante. Y de momento, con Juana que está diciendo que no, que es negativo. Que este mapa es atacante si ellos quieren que sea atacante. Y veremos a ver Rogue si empieza a meter rondas porque si no se les va a complicar mucho. Necesitan como el comer rondas en defensa porque, por mucho que este mapa de Café, con los betos que tenemos, con Thatcher, con Maverick abierto, pueda tener muchas opciones. Ahí vemos, de hecho, lo fácil que es tomar pastelería y abrir sin ese agente baneado. Igualmente sigue siendo un mapa complicado para los roles. Van a abrir, finalmente, toda la pared de pastelería para llegar a hacer la entrada hacia el plante. Pastelería que ha sido este un regalo. Y, ojo, fíjate cómo ha hecho la apertura, en este caso, Kendryu, que, en vez de abrir doble, en plan, en vez de abrir un lado y abrir otro, ha decidido abrir un lado completamente para poder pasar corriendo. Con lo cual, me imagino que el plante que van a intentar hacer es en la zona de basura, en vez de intentar un plante en la zona de, en la zona de, bueno, de, eh, brasas, perdón. El caso es que no hay tantas zonas desde las que se pueda cortar la plantada. Solamente hay dos T4s, no hay Echo, no hay Smoke. Es decir, o aciertan Aces y Crying con sus respectivos T4s. O la ronda va a pintar muy, muy, muy mal cuando Koguana ya se prepara para el Execute. Cuidado con el piqueo de Sloth, porque está esperando el core y se muere Gorgona. Baja importante de Leon. Pusean humos y plante delante del bridge. Gorgona que va a acabar intentándolo. Gorgona que acaba muerto. Sloth que se lleva rips. Son 1-20 al crono y planta el equipo de Koguana. Sí, vemos ahí como Crying que hace la baja sobre Aces. Intencional esa, eh. Sí, sí, se ha confundido completamente de jugador, porque acaba de matar a su compañero. Y Cori que está bajando ya desde la zona de rojas, 30 segundos de tiempo. Tienen que intentar este clutch, tienen que intentar este 2 vs 3. Pero es que Sloth tiene control de puntos. Sloth que está tumbado en esa zona. No creo que se lo esperen. Y vemos a Cori que ya coge la zona trasera. O sea, vemos que no consigue la kill. Sí que va a intentar ahora hacérsela contra ese Thatcher. No lo va a conseguir. Impacta las balas. Pero es que no termina de llevarse la kill. 14 segundos por hoy. Esto que no tiene buena pinta para el equipo de Rho. Les quedan 3 para poder defusar. 2 son las bajas que hace Koguana para cerrar la ronda. Ronda para Koguana. 4-1 al marcador. Rho que no está existiendo. El equipo de Koguana que le está dando un auténtico repaso. Ronda para Koguana. Y poquito de Rho que estamos viendo, eh. Y viendo el TK de Crying. No me extrañaría que Crying hubiera llegado al TK y hubiera dicho. Oye, que un amigo mío ha apostado en nuestra contra. Y todos en el TK reían y decían. Uno de los nuestros. No sé. La verdad que estamos viendo ahora mismo a un Rho que con muchos problemas. Y sobre todo ese TK. Es yo creo que la clave, ¿no? De eso que no está teniendo al final Rho que el partido. Y oye, no te voy a mentir, pero hay que decirlo. Equipo por el que ha puesto a Rho que. Equipo que se va al pozo. Lo veíamos en Europa. Equipo por el que ha puesto a Rho que. Sí, sí, sí. O sea, es que al final. Buena frase. Es verdad, es verdad. Qué bien tirada. Sí, te lo he dado cuenta, pero... La tiraste bien, ¿eh? La tiraste bien. Sí, señor. No, pero es verdad que al final veíamos en Norteamérica que terminaba el roster por dropear. Y de momento que este primer partido no está funcionando de la mejor forma posible. El problema está en que Rho que en este partido se ve que ha apostado por Kovana, por lo que se ve. Porque vamos... Vaya partido estamos viendo por parte de Rho. Siguen los lastres del pasado, ¿no? Aces parece caca en el Madrid. Se lo ha olvidado jugar al juego. Leon Jitz es una sombra de lo que fue en el pasado, ¿no? De ese Leon Jitz que, bueno, había que rescatar. Había que sacar de Team Secret. Parecía su operación rescate. Y realmente... Salvar al soldado Ryan. ¿Cómo? Salvar al soldado Ryan. Parecía. Un poco, ¿no? A Leon Jitz, desde que desayunan judías, la vida no le sonríe. No, no. De verdad que... No sé, Rho que no la estamos viendo ahora mismo en su mejor nivel. Y yo creo que también, sinceramente, el hecho de fichar a Krain no creo que les beneficie. Porque no... Sí que en este partido Krain está teniendo impacto, pero no es un jugador, por lo menos lo que vimos en G2, no es un jugador que tenga... Que te gane rondas, no es un jugador que tenga ese impacto. Yo creo que lo que necesita Rho que es a esa persona que puedan decir, oye, no te preocupes que... Mira, mira, Aces que estaba sin las manos en el teclado de ratón. Como decías tú, provocándose las gafas. Pero mi cosa es... La culpa no es de Krain. Madre mía, la torta de Aces ahora, acabando con eso. La culpa no es de Krain. El problema de Rho es el núcleo del año pasado. Es decir, los problemas de Rho están siendo los mismos que el año pasado. Krain está jugando bien. El problema es lo que ya venía. El mal endémico de este equipo de Rho. Esta vez, parece que cuanto peor hablamos de Rho, mejor juegan. Quieren irse con el 4-2 al cambio de bando. Y le va a salir bien la jugada a Kauri y a Aces llevándose dos bajas. Sí, momento que esas bajas caen a favor de... No, lo que cae también es Leon Gitz que cae a manos de Grildi con esa granada que tiraba. Tiene ya el posicionamiento de la mira y cuidado porque esto se puede ir y se puede poner muy a favor de Koguana porque vemos que tiene el control de la mira. Rips que se hace la doble kill. Consigue esa kill sobre el jugador que estaba en la zona de cóctel. Y ahora se queda Kendrew solo para el clutch. Un clutch delicado porque ni siquiera todavía dropeó la hatch. 1-10 al crono. Kendrew contra Aces, Kori y Rips. Y parece que esto va a ser mítica de... Hablamos un poquito, qué está pasando. Y ahora ya cuando queden 10-20 segundos me tiro. Llámame loco, pero es marca de la casa de Kendrew de tener una ronda que sabes que no vas a ganar y hacer el hablar, el coger, parar el equipo, hablar un poquito sobre la ronda, decir qué hacer en la siguiente. Y es muy marca de la casa eso por parte de Kendrew. Y eso que tienen ahora, recordemos que tienes ahora pausas tácticas. Que no hace falta que hagas ese tipo de jugadas. El piqueo, el que hablábamos antes. El de el acuchillamiento. Ese era más un poco como se hace en consola. Es una especie de fast pick para ver si te disparan. Y si te disparan es que te están cogiendo el ángulo, ¿no? O sea, era otra intención diferente. Esa mira que está vacía, pero que es suficiente para amedrentar a Kendrew. Un mito. Y igual se intenta un plant, ¿eh? Sí, es muy probable, pero es que cuidado porque tiene muchas dificultades. Sobre todo con ese guamá y no se lo va a esperar en el lado derecho. Vemos que ya las balas por parte de la mira funcionan bien. La kill que también lo va a hacer. Y cuidado porque se juntan dos de los jugadores. Esto que puede hacer la kill sobre Kendrew. Kendrew que se queda uno versus uno. No va a tener tiempo. Uno de... ¿Qué? Llega a no haber hablado. Kendrew, llegas a no haber hablado en la claraboya. Lo que tendrías que haber hablado y te hubieses escuchado la ronda. Pero, 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 pero... No lo sé. ¿Dónde estaba mirando Cory? ¿Por qué estaba mirando el techo? ¿Había una gotera o qué? ¿Por qué estaba mirando el techo? No lo sé. La verdad. Pero que estaba delante de una mira y yo diciendo, va, baja fácil. Pero yo estaba mirando al techo. A ver si se va a mirar ahí en el techo, Esti. ¿Cuánto porcentaje llevas del drop? A ver si estaba ahí puesto. Porque el porcentaje de drop de Koban es alto ahora, eh. Sí. La verdad que es muy probable, eh. ¿Cuánto le quedará a Cory? Porque si estaba mirando arriba, eso es que le va a tocar ya. O sea, yo creo que un 98% me lo lleva. Sí. 20%, yo creo. O sea, ten en cuenta que Cory se ha visto APA esta mañana. Lo ha dejado de fondo con la pestaña muteada. Pero ahora sí que está full focus, ¿sabes? Sí, yo creo que a lo mejor... También... Pues es que sí, puede ser, eh. Es muy probable. ¿Qué te puede motivar a mirar al techo en mitad de un partido? Razones, Esti, por 5 céntimos cada uno. Razones para mirar el techo en mitad de un partido. A ver, yo creo una que estaba mirando a lo mejor la cámara de ISIS para ver si estaba colgando las gafas o no. ¿Puede ser? Es que no, es que no tiene sentido porque entra, es que entra Free, el... Entra Free Krendi por la mira. Está mirando, está mirando al techo. A ver, estaba recargando, pero dentro de KB, o sea, la recarga tampoco la estaba... O sea, que puedes cancelar la recarga en todo momento, ¿sabes? Es que no es... Y esquivando una flash tampoco. O sea, había humor delante. ¡Ojo! Estrategia... ¡Ay, ay, ay! Death Fox, Death Fox Strategy. Cuidado con la barra, esta sí que pasa, pero no hubo C4. Ahí está, Death Fox, referente. Con Aruni más fácil, Esti. Sí, hay que decirle que con Aruni... Eso fue lo que le falló a Death Fox. Bueno, supuestamente lo que dijeron es la ventana, ¿no? Que se le... No se le rompió el cristal, era de buena calidad. Era templado. Toma, pues como es Akil, también es templado. ¿Eis es que vuelve otra vez a caer? Como el pecho de Rowe, que está templadito también. Bueno, me da más frío que templado, yo creo, en este caso. El pecho de Rowe, que de momento pierden a Aces, con lo cual pierden al Aspire, al Entryfrager. Y veremos a ver si Kory con esa piña consigue hacer la kill sobre el que está en esa zona. Anarchy, que se va muy tocado de vida. Y esto que va a poner un poquito más de igualdad, aunque de momento no terminan de llevarse aquí. Está costando, ¿eh? A Rowe, que april la lata, cayó Aces. De hecho, Kory ahora queda Injur en rojas. Problemas, porque quiere más. Quiere llevársela con el C4. Kendryu, tocadísimo. Dejó a Crying a menos de la mitad de la vida. De hecho, lo deja a menos de lo que es un Injur. Este, y fíjate cómo ha dejado a dos jugadores con esa jugada, Kendryu. Sí, muy tocados. Además, que eso le va a dar algo de ventaja, ¿no? Por esa parte, porque fíjate. Anarchy y Kendryu están muy tocados. También Kriing, también está Kory. Y aunque vemos un 5 a 4 en el marcador, puede sacar las rondas. Vemos también rotación por parte de Rogue hacia la zona de blancas, porque saben que esa parte de piano no la van a poder coger. Está complicado, de hecho, la cosa aquí. Kory abriendo, conectando con blancas. Cuidado con la rotación que puede venir, porque Kory está a una sola bala. Típico que buscas rasca y gana. Y en este caso te toca ganar, porque el jugador está, como digo, a un solo disparo. Grizzly, que sigue mirando la de tiempo que está ganando Kowana con esta agresividad. No tiene ningún tipo de sentido. Y la utilidad que queda en Rogue es mucha todavía, pero este es que no tiene ninguno de los checks. No, de momento el check que sí que va a tener es Anarkic, porque se queda a Injur, Kriing, que... ¡No! ¡No! Vaya momento. No me diga que se ha caído. Se le ha caído solo a él, porque el resto se va moviendo. Tío, es que Rogue tiene hasta mala suerte ya. Madre mía. Se le cae la conexión justo cuando va a rematar al jugador que había dejado a Injur y parece que van a poder incluso levantar a Anarkic. 30 segundos por delante y se cayó un jugador. Imagino que ahora vendrá a Rehost si no se puede reconectar a tiempo. Gamecrash dice que ahí hay una pausa por delante. 20 segundos y Rogue da la ronda por perdida. Sí, sí parece, porque de momento las kills que caen a favor del equipo de Kowana. Kowana que ya está entrando por esa zona de blancas no va a conseguir la kill. 7 segundos de tiempo. Kowana que consigue la kill sobre Kowry. Y esto que se pone en un 5 a 2. 5 a 2 y esta ronda que... ¡Qué rabia, eh! Para Rogue porque tenía de cara para conseguir la baja. Estaba a puntito llevarse esa baja porque le había dejado Injur con Back. Y justo cuando iba a rematar, Coitus Interruptus se quedó además la cámara del Observer fija. No pudo rematar la baja. Y eso desconcentró por completo a Rogue que estaba en mitad de la ronda este impidiendo que pausa, no sé qué. Espérate a que termine la ronda y ya la pedirás. Sí, yo creo que... Si te dio un jugador. Es que hay que decirlo, pero es que Rogue no tiene buena suerte. O sea, no es que no tiene suerte directamente. Coge Krayn que consigue hacer la kill sobre el jugador que llevaban buscando durante toda la ronda. O sea, el único jugador que llevaban buscando durante toda la ronda era el maestro. Consigue la kill y una vez que consigue dejarle Injur, se cae. Está feo. Está feo. Es que realmente esto es expediente Rogue, tío. O sea, la ronda de antes a punto está de perderla porque está Cori mirando al techo, revisando si el tejado de café cumple la normativa internacional de lo que sea. ¿Y esto que tenemos ahí arriba? Time out. Pero qué bonito esto, ¿no? Cosas que no han sacado de Warbook y que, oye, bien bonito. Es un consumo, ¿eh? Sí, sí. Ojo, mira, ya vamos por la mitad de tiempo. Está más por la mitad de tiempo. Y la gente diciendo, ¿eso es el tiempo que me queda a mí para el drop? Ese es el porcentaje. En algún momento habrá que dejar de hacer bromas de lo del drop, ¿eh? A ver, yo creo que es el primer día. Podemos forzarla. Luego ya los siguientes jornadas... La gente podría ser... Yo lo que he visto en la pausa podrían ser un 2% menos pesados. Con los drops. ¿Pero hay drops? Literalmente un pavo. Oye, me acaban de dar el drop pero en Ingame no lo tengo. Pero, 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 ¿qué quieres, animal? Que te salga el drop en el juego antes que en la página de Twitch. Eso tarda un poco. Hay que hacer comprobaciones de que no estás haciendo trampas. De que no tienes una pestaña abierta en Chrome y la otra en Mozilla. O sea, hay que hacer comprobaciones, es decir. De que no estás con una VPN y estás mirando el partido desde Sri Lanka. Y estás aprovechando la diferencia de tiempo. Claro, porque tú sí haces un... Claro, cuidado aquí, ¿eh? No, 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 no hay tramo, no hay tramo. No, 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 no. Cuidado aquí. Porque si tú estás en Sri Lanka y de repente haces un cambio a España, te has ganado ahí cuatro horas fácil. Cuidado, ¿eh? Sí, pero no de visualización. Alguien probándolo, ¿sabes? Diciendo, oí, ¿es verdad eso? Algún chaval contratando un servicio de VPN patrocinado por su streamer de confianza. Y palmando dinero, palmando dinero, porque no os va a dar nada, tranquilos, chicos. Alguien ya estará especulando por ahí. Pero, oye, el partido que se le complica a Rogue, las sensaciones que decíamos que no son las mejores. Y el marcador, que sí que no acompaña, ¿eh? Remontarte esto desde el ataque. Es si pinta muy, muy difícil. Y sobre todo que, teniendo esos problemas que has tenido, porque parece que no, pero que se te caiga un jugador, sobre todo en una ronda, que la tenías, entre comillas, igualada, que se te caiga este crime, pues mentalmente pesa, ¿no? Y si ya contamos con el peso que ya llevaba Rogue de la temporada pasada, el cual no conseguía en ningún punto, pues, oye, es más peso que estás aplicando a este equipo que, de momento, no termina de funcionar. De momento, no nos lo está demostrando en este mapa de café. Core, que ya abre las trampillas después de haber perdido un minuto sin dronear la zona de piano. Y eso también es, hay que decirlo, fallo muy grande por parte de Rogue, el hecho de que el Sledge no haya entrado el primero, no haya abierto las trampillas y hayan perdido un minuto en dronear absolutamente nada. Sí, mucho tiempo el que empleas aquí, que te va a dar muy pocos dividendos. Y viendo lo que ha hecho Cowan antes en la defensa aquí abajo, deberías tener tan claro que no te van a cubrir arriba como que realmente tienes que entrar directamente en planta intermedia. Core esperando al jugador de rojas, cae, esloce, blancas, no está teniendo el mapa, ¿eh? Un jugador que es uno de los claros protagonistas de que este equipo esté aquí en European League, pero no está teniendo el día, ¿eh? La ronda por la que consigue la open kill, por la que se lleva una open death y se queda en nada. Sí, además vemos ahora a Rogue muy pasivo, esperándose la agresividad que puede ofrecer el equipo de Cowana. Y Core que ya parece ser que dentro de, cuando queda un minuto veintidós, va a empezar a abrir el suelo muy poco tiempo que tiene el equipo de Rogue para sacar las kills y para sacar a los jugadores que están en la zona inferior. Y creen que no se fían en absoluto de que pueda subir alguien por blancas. Sí, y es que claro, ahora el problema está en que estamos viendo cómo tienen que empezar a abrir en trenes, que era lo que no estaba pasando y entiendo que esta apertura de Leon está llegando en la hatch, o sea que el dropeo va a llegar por blancas. Deberías estar ya intentando ganar trajes al jugador que te cubre en VIP. Y hemos visto en el día de hoy, es decir, las carencias que tiene este tipo de ataques por la nevera, sobre todo cuando tienes delante un smoke, cuando tienes delante un eco. Sí, complicado ahora mismo esa gestión de tiempo, ¿no? Sobre todo como tú bien comentas, con toda la utilidad que tienes, el smoke todavía tiene los dos humos disponibles, el eco que tiene también los drones disponibles, algo que vas a tener que empezar a pushear poco a poco en el punto. Y oye, fíjate la trampilla que la tienes abierta, los humos que ya caen por parte del ace, parece ser en esa zona de bunker y Gliddy aguantando perfectamente la zona de radio. 15 segundos por delante, no le queda mucho tiempo a Rogue. Entran, tradean bajas, Leon acabando con Gorgona y Grizzly y Anarchic con las bajas. Para Kawana dejando la ronda igualmente en 3 para 3. No pueden pushear porque hay una puerta de Saruni que se tiene que comer Cori. El daño que lo paga, lo paga en sangre. Rip sobre Grizzly y al final la ronda por tiempo y por incomparecencia de Rogue. Porque en punto, que se va para Kawana. ¿Cómo puedes perder una ronda así? Es decir, es que ni lo han intentado. Yo sinceramente veo a un Rogue que lo va a tener muy complicado esta temporada. Por lo que estamos viendo ahora mismo. Vemos a un Kawana sobrepasando completamente al equipo alemán. Y encima, bueno, al equipo más alemán que nada. Pero, no sé, está muy complicado. Yo es que estoy viendo a un Rogue muy apagado. Un Rogue que no termina de encontrar su juego. Y de momento es el mismo Rogue que veíamos en la temporada pasada. Y es que este tipo de rondas, ya te digo, es que ni intentarlo. Es que, o sea, llega al final de la ronda, quedan 10 segundos y te mueres sin apenas haber logrado nada. No tenías info de que había una puerta de Shuria en la misma puerta de nevera. No tenías ningún game plan para plantar una vez pases esa misma zona de la nevera. Ha tardado muchísimo, ha tardado un minuto en limpiar la planta de arriba. O sea, es que Rogue por momentos me da la sensación de que no querría estar jugando al Rainbow. Y que querían estar tranquilamente esta noche de chill. Viendo Isla de las Tentaciones, subtitulada. Y pasándolo bien, tranquilamente. Sí, de momento, lo que es tentación... Bueno, me vas tentador. Me vas tentador, pero... No, no voy a hacer, no voy a hacer. Pobrecillo Rogue, que ya tiene bastante con el partido que están teniendo. Porque de momento que no están sacando las rondas. Y oye, a no ser que intenten el empate, a no ser que intenten buscar la remontada, muy complicado que lo tienen. Sobre todo porque es esta fase, la de ataque, que es más complicada en café. Y sobre todo también más complicada para ellos. Porque es la que más requiere de comunicación. Más requiere de tener esa coordinación en el equipo. Y de momento no está por eso. Está muy lento, eh. Ahora van a tener que poner esa marcha más. Fíjate, además, hay mute. Y baja de Grizzly y de Anarchic. Pues si tenía que empezar mal esta ronda final para Rogue, no podía empezar peor. Aces y Crying fuera. Vaya partidito de Aces. 3-8, Esti, jugando roles protagonistas y haciendo prácticamente nada. Y no solo eso, sino que fíjate ahora cómo tiene Rogue. Ha perdido dos integrantes y solo ha quitado la mitad de vida a dos de los integrantes de Kowana. Es que no están ni teniendo las kills. No, y de hecho van a dropear ahora por la claraboya. Cuidado, eh, Stun de Eco. Tiene la info de que está aquí. Y le rematan con un C4 jugando como los Gloftrotters. El equipo de Kowana, Stun, C4, 2-5, Leon y Rips. Levantan esto o el partido se acaba aquí, Esti. No, pero muy complicado lo tienen. Sobre todo porque vemos la información que acaba de romper de ese Eco. Pero tienen todavía la mira. El equipo de Kowana que inteligentemente ha baqueado hacia la zona de punto, hacia la zona inferior. Y eso va a permitir un poco de ganar tiempo al equipo de Rogue. Intentar a lo mejor sacar alguna de las kills. Y cuidado porque fíjate la posición que está teniendo en este caso. Era, no sé si era el Mute, el que estaba en esa zona inferior. Ahí va, ahí va. Bueno, Leon puede plantar si los cuatro jugadores de Kowana así le dejan, ¿no? Por la estadística, por el KBST, no. Es que no está ni en el punto. Es que es el problema. Pero los drones de Eco no, madre mía. Los drones de Eco no eran visibles porque no las ha podido ni ver. 7 a 2 es el marcador final. Paliza del recién ascendido a Rogue. Justificando quizás por qué deberían haber bajado los roguetianos. Vaya palizón de Kowana. Inician de la mejor manera posible. Su andadura en European League. Pinta a stage complicado para Rogue. Uno más, Esti. Otra vez. Y fíjate risas por parte del equipo de Kowana que las cosas como son. Está viviendo su sueño, ¿no? Está viviendo al final el hecho de haber entrado en Challenger, haber subido a European League y encima ganar a este Rogue que era el que a lo mejor podríamos llamar duelo directo, ¿no? No.